Bien, quiero presentar las disculpas de Emiliano Melgar, quien no puede estar el día de hoy acá. La ponencia se titula Identificación de Insignas de Poder en forma de mariposa teotihuacana en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Los mexicas fueron un pueblo mesoamericano de carácter bélico que conquistó varios señoríos para imponer tributo. Su capital, la Ciudad de México, Tenochtitlán, se encontraba ubicada en un islote del antiguo lago de Texcoco, en el centro de México. Varios de las estructuras de ese recinto sagrado todavía pueden apreciarse en el centro histórico de la actual Ciudad de México. Gracias a las excavaciones realizadas desde 1978, los arqueólogos han podido definir siete etapas constructivas y una ocupación que va de mil trescientos veinticinco a mil quinientos veintiuno después de Cristo. La mayoría de ellas corresponden con cada uno de los distintos gobernantes mexicas conocidos como Tlaloc, Tlatoques. Una particularidad de su templo principal, Oweite Ocali, es que tienen en la cúspide un templo doble dedicado a sus dioses principales, Tlaloc, el dios de la lluvia, y Huitzilopochtli, el dios titular de la guerra. En las más de doscientos cincuenta ofrendas y depósitos rituales que se han recuperado en Templo Mayor, es posible apreciar una gran diversidad de objetos y materiales, la mayoría ajenos al entorno volcánico y la costa de la cuenca de México. Además, varias de estas piezas, generalmente máscaras y figurías, presentan características visuales de los principales estilos mesoamericanos. Sin embargo, estudios recientes que combinan la procedencia de las materias primas con la tecnología empleada para su elaboración, han mostrado que no todos los objetos coinciden con los supuestos estilos asignados por su morfología, iconografía o decoración. Se han detectado piezas que emulan o recrean determinados estilos, pero en rocas y minerales diferentes y con otra tecnología distinta a los supuestos lugares de origen. Esta clasificación estilística de los materiales se complica cuando se abordan artefactos geométricos o con decoraciones sencillas, cuya afiliación cultural parece difícil de resolver. En este sentido, en los últimos años se han revisado más de 10.000 piezas lapidarias de las ofrendas del Templo Mayor. Para esta ocasión, nos enfocaremos en el conjunto de piezas de probable estilo teotihuacán. En este grupo, hay máscaras y figurías con rasgos similares a los encontrados en la Gran Urbe del Clásico, pero también hay piezas más sencillas o geométricas de procedencia y manufactura, sin una clara afiliación cultural, como se mencionó anteriormente. Tal es el caso de 12 narigueras recuperadas de las cámaras 2 y 3 de la etapa 4A. ¿Estas piezas podemos considerar las reliquias teotihuacanas en tiempos posclásicos en Templo Mayor? Una primera comparación de placas trapezoidales y narigueras parece confirmar lo anterior. Sin embargo, se considera que no basta la forma o la sileta de las piezas. También debe tomarse en cuenta los materiales en que están elaborados y sus técnicas de manufactura para corroborar o descartar su origen teotihuacán. En la gran cantidad de estudios iconográficos sobre Teotihuacán, se puede destacar que en el caso de las narigueras, aquellas de forma pentagonal o con dos volutas curvas en la parte inferior, han sido consideradas como una imagen esquemática de las mariposas y que este diseño aparece profusamente en distintos soportes materiales como pintura mural y cerámica, entre otros. También existe la propuesta que las narigueras con volutas podrían ser el crótalo de la víbora de Cascabel, pero no hay referentes iconográficos que apoyen esta idea. En cuanto a su distribución dentro de Teotihuacán, llama la atención que están restringidas a los contextos funerarios del Templo de Quetzalcóatl, a la Pirámide de la Luna y a la Plaza de las Columnas. Curiosamente, varios individuos que las portan eran cautivos o víctimas de sacrificio. Con ello en mente, para esta investigación se han considerado abordar la caracterización de las materias primas y las huellas de manufactura, así como su relación con las cadenas operativas de estilos tecnológicos mexica y teotihuacano, entre otros aspectos. Para ello, se cuenta con un amplio muestrario de rocas y minerales modernos de referencia, recuperados a lo largo de 18 años de estudios, así como estándares certificados para calibrar los equipos de análisis. También se realizó la inspección visual de los objetos a través de fluorescencia con luz ultravioleta y reflectografía infrarroja, apreciando una uniformidad en el material empleado en las narigueras. Para los análisis más puntuales, se emplearon diferentes técnicas, como microsonda de rayos X para la composición química elemental, espectrometía micrograma para identificar los compuestos y enlaces moleculares, petrografías de láminas delgadas a los materiales de referencia y difracción de rayos X para conocer la estructura cristalina de los materiales. De esta manera, se pudo identificar con EDS que las rocas empleadas en la elaboración de las narigueras presentaban altos contenidos de cuarzo mezclados con carbonatos y otros materiales, los cuales coincidieron con luisguanita una roca metamórfica que tiene cuarzo o serpentina carbonizada y fucsita. Los enlaces moleculares confirmaron la presencia de cuarzos y otros minerales con micrograma. Para conocer las técnicas de manufactura, se apoyó en el taller de arqueología experimental en Lapidaria, que viene desarrollándose en el Museo del Templo Mayor desde el 2004. En él, se han reproducido las distintas modificaciones que presentan las piezas utilizando rocas, minerales y materiales similares a los que tuvieron acceso los grupos mesoamericanos. En este sentido, los materiales empleados parten de distintas funciones de información, fuentes de información, como los documentos históricos, contextos arqueológicos, propuestas de investigadores, estudios etnográficos y talleres modernos. En cuanto a los materiales empleados para realizar los experimentos, se trató que fueran los más diversos posibles, como rocas volcánicas y sedimentarias para los desgastes, instrumentos de obsidiana pedernal y madera petrificada para cortes e incisiones, buriles de obsidiana, pedernal, cuarzo y madera petrificada para perforaciones o espinas de biznaga o de puerco espín, así como distintos abrasivos como carrizos para oradar, pulido con distintos abrasivos y piel o con diferentes nódulos. Y finalmente, piel de conejo de venado para orinir. Esta metodología ya se ha aplicado a más de 100.000 objetos en más de 50 sitios del México antiguo, del sureste de los Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Perú, entre otros países. Para la caracterización de las huellas de manufactura, se usó la microscopía estereoscópica a 10 y 30 aumentos, así como la microscopía electrónica de barrido a 100, 300, 600 y 1.000 aumentos. Para agilizar los estudios y evitar el papeleo con los permisos para mover las piezas a los laboratorios en Ciudad de México, se empleó la técnica de réplicas de polímero que permite copiar con una cinta especial las huellas y topologías microestructurales de las piezas con bastante fidelidad. De esta manera, se pudo apreciar que las superficies de las piezas encontradas en el Chitlán presentan rayones finos en distintas direcciones producto de los desgastes con andesita, pulidos con pedernal y bruñidos con piel. Los bordes e incisiones tienen rayones finos resultado de bandas rectas paralelas producidas por instrumentos de pedernal. En el caso de las perforaciones, se aprecian rayones concéntricos muy marcados, cuyas medidas son similares a las hechas con buriles de pedernal. En la lapidaria teotihuacana, se aprecian rayos similares a los descritos anteriormente, desgastes con andesita, pulidos con pedernal, bruñidos con piel, así como cortes, incisiones y perforaciones con instrumentos de pedernal. Al comparar los patrones tecnológicos de este grupo de narigueras de Tenochtitlán con colecciones lapidarias mesoamericanas, es posible apreciar que comparten la misma cadena operativa con la lapidaria teotihuacana y difiere de los demás sitios analizados con esta metodología. Como conclusiones, doce narigueras recuperadas en las ofrendas del Templo Mayor de Tenochtitlán son similares a los objetos recuperados en Teotihuacán. Estas narigueras han sido identificadas como piezas sobomorfas, la mayoría propone que representan el motivo de mariposa de forma esquemática y hay quien propone que podría ser el crótalo de víbora de cascabel. Todas las narigueras fueron hechas en disguanita, una roca metamórfica mezclada con serpentina carbonatizada con altos niveles de cuarzo y con inclusiones de fucsita. El análisis traseológico muestra la gran estandarización tecnológica de las piezas. Desgaste con andesita, pulidos con nódulos de pedernal, bruñido con piel, cortes e incisiones con lascas de pedernal y perforaciones con buriles de pedernal. Este patrón tecnológico lo comparten las narigueras de Tenochtitlán con la lapidaria del sitio de Teotihuacán, sobre todo con las clasificadas como de estilo Teotihuacán. Todas estas similitudes en forma, iconografía, materia prima y tecnología permiten confirmar que las narigueras halladas en Tenochtitlán son verdaderas reliquias teotihuacanas. Este trabajo no hubiera sido posible sin la participación de muchas personas e instituciones. Muchas gracias. 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 Gracias.